Bueno, feliz día, buen día. Bueno, largamos, largamos y llegamos. Muy importante y festejando con todo aquí, todo lo que tiene que ver al Club Central. Sí, importante el cumpleaños del Club Central y salió una carrera linda e impecable. Muy bien. Miguel, y acá estamos con las ganadoras en categoría damas. Aquí estamos con las ganadoras, como ser Verónica Blanco de Paysandú, una compañera que ya creo que es la tercera etapa que viene compitiendo acá en Tacuarembó. Muy agradecido, gracias por la presencia de ella. Ya viene con una carrera de anticipación del día de ayer de un crow en salto. Digo, el sacrificio, el valor que tienen y bueno. Y tenemos también a la locataria Natalia Fernández, que retorno nuevamente a lo que es el atletismo acá en Tacuarembó. Muy bien. Natalia, el gusto es saludarte. Bienvenida a Mundo Visión. Hola, buenos días. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Y bueno, comentanos cómo estuvo esa competencia. Bueno, la verdad que estuvo, a pesar del día, que pensamos que iba a estar lloviendo, estuvo preciosa la carrera, el trayecto, el compañerismo durante la carrera, el apoyo. Y bueno, nada, corrimos y llegamos. Estuvo dura para llegarla a ella, pero está, tuvimos ahí buenazo. Recién estábamos hablando con los ganadores de la categoría masculino y hablamos un poco del relieve. Hay que tener mucha resistencia aquí. Sí, sí, resistencia y un poquito de lo que es fuerza también, viste, por el tema de los repechos. Y a lo que es carrera corta, se exige más a correr una carrera larga que es más resistente. Bien, y para un atacuanemboense, buena participación, tomando en cuenta que sos la mejor, al menos, en esta competencia del Club Central. Sí, lógicamente. O sea, damos lo que podemos, dentro de lo que podemos. A veces cuesta el entrenamiento y eso, pero la idea era participar y cumplir con el Club Central. Y nada, bienvenida a todas las corredoras que vinieron en el día de hoy. Y muchas gracias por el apoyo a toda la gente también. ¿Y cómo fue la preparación para esta competencia? Bueno, la preparación es un poco de todo. Yo hago bici, hago un poco de gimnasio, salgo a correr también, viste, pero está, dentro de lo que se puede, dentro del trabajo también, viste, que a veces cuesta, pero está, se entrena poco. Bien, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. ¿Y qué te motiva llegar de Paysandú aquí a Tacuanembo y participar en este primero de mayo en el aniversario central? ¿Qué momento? Y no sé, o sea, vine en primer lugar porque a él lo conozco hace montón y digo, cuando los gurises me dijeron, mirá, Miguel hace la carrera, vamos, como siempre nos enganchamos todos en grupo. Y la idea es disfrutar y estar presente y más si lo hace algún conocido, estar ahí apoyando y correrla. ¿Ya participaste aquí en Tacuanembo? Sí, ya he venido un par de veces a correr acá. ¿Y qué te parece el nivel aquí? ¿Cómo? ¿Qué te parece el nivel aquí de competencia? Sí, es bueno, viste que ahora hay muchas chicas que andan lindo, andan y está, y se disfruta la carrera y se la corre. El lugar es lo de menos, es una extra. ¿Y ya se aprovecha también para compartir el primero de mayo acá, después para el asado, la olla? Claro, es todo de la mano. Y está bueno también correr en otra gente, porque por ejemplo allá nos pasa en Paisanduque, ya nos conocemos las gurisas, ya sabemos los lugares y todo. Y está bueno venir a otro lugar y conocer a otra gente y compartir con otras chicas también la competencia, está bueno eso. ¿Querías agregar algo? Sí, pero le tocó ganar, excelente paso, la verdad, tremenda corredora, eso no hay que dejarlo por alto. Bueno, muchas gracias ya también, y felicitaciones. Muchas gracias. Tenemos la presencia de Natalia, que es lo que va a hacer en la media maratón de Montaideó el fin de semana que viene, si Dios quiere. La representante de Tacuanembo, así que la vamos a dar. Por eso digo que el recorrido de hoy le fue un poco exigente, porque la preparación son diferentes. Es lo que ser, correr una media maratón que correr una carrera de resistencia de 6 kilómetros. Bueno, entonces, éxitos y que puedas representar de la mejor manera a Tacuanembo. Bueno, muchísimas gracias y voy a hacer lo posible para estar ahí, para llegar antes que nada y para cumplir un mejor puesto. Y también para ti, felicitaciones y gracias. Muchas gracias, gracias a ustedes.